La Feria Agropecuaria de Mayave se efectuó durante este fin de semana como parte de la jornada en celebración por el 3 de octubre, Día del Trabajador Agropecuario. Como parte de las ofertas tenemos viandas, hortalizas, productos también de las propias mini industrias nuestras, el lácteo está con 5 o 6 ofertas, la productora del pan también va a estar comercializando las producciones propias del pan y dulces. También como parte de la organización y el apoyo de las entidades aquí a la feria, se coordinó con Ómnibus que las guaguas que llegan hasta el clínico y hasta el cementerio de Mayave, en vez de llegar hasta ahí, lleguen hasta la puerta de la propia feria para que la población tenga acceso a llegar hasta aquí sin ninguna dificultad. Desde las 9 de la mañana del sábado, los holguineros disfrutaron de diversas actividades, exhibición de ejemplares del ganado porcino, avícola, variadas exposiciones y la comercialización de productos agropecuarios. Bueno, está muy importante ya que es un problema que nos hace falta resolver el país, el tema de la comida, lo que hace falta es mantenerla y que todo el mundo, todas las entidades cooperen. ¿Y las ofertas? Las ofertas están bastante buenas, lo que hay que acomodar un poco los precios, ya que los precios contra el salario, que el 70% son asalariados, no corresponde mucho. Además, regresó la pasión del rodeo con la presencia del equipo holguinero que resultó campeón de la Triangular del Oriente del país. Estas jornadas de la Feria de Mayave regresarán una vez al mes para ofrecer al pueblo opciones culturales y gastronómicas. Eddie de la Pera e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.